Este es un 2007 Honda Odyssey. Este minivan tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado Bolsas de aire laterales de cortina Vidrios tintados Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.